¿Qué es el Nefrología Clínica? Y yo soy el doctor Mariano Riola y trabajo en la ciudad de Santa Fe en las tres áreas de la nefrología. Bueno, vamos a presentar al doctor Emilio Poggio, conocido por todos nosotros, argentino, que ha hecho sus estudios en Buenos Aires y luego de eso emigró al norte y allí está como jefe de programa en Cleveland Clinic. Y bueno, hace unos años ya que está muy frecuentemente por Argentina enseñándonos la medicina del norte. Bueno, Emilio, cuando vos quieras. Gracias. Y bueno, Pablo me pidió que hable de enfermedad renal en pacientes trasplantados por órganos sólidos, que es un tema más... Es un área de la nefrología de trasplantes que ahora es muy común. Prácticamente en nuestras clínicas prácticas representa, diría, el 70% de lo que hacemos. Será por el lugar, pero es algo muy frecuente. Y hoy por hoy el trasplante en pacientes trasplantados con otros órganos también es bastante frecuente. Esto es Cleveland, espero que me visiten, varios ya me han visitado. Queda al norte, entre Chicago y Nueva York, al lado de los grandes lados, enfrente de Canadá, el día que hablaba de Canadá. Rich, que estuvo en Cleveland, you may say, it's got us freedom. You think it's not better. The weather was good then. Yes, the weather's good. Dice que el tiempo estaba bien porque, claro, en invierno se va a estar de frío. Bueno, el tema es importante. ¿Por qué? Porque hoy, ¿cómo está la...? En Estados Unidos, el año pasado, en 2018, se hicieron 36.000 trasplantes en general. Cleveland Clinic hizo 525 trasplantes de órganos sólidos. Ese número representa el cuarto centro más grande de trasplantes de Estados Unidos. Es decir, que son números grandes. Riñón, 21.000 trasplantes de riñón en 2018 en Estados Unidos. El año pasado hicimos 187, pero este año proyectamos 220. Ya llevamos 144 al día de hoy. Hígado, 8.250 por año, de los cuales 156 se hicieron en Cleveland Clinic. Páncreas es un número, páncreas solo, 191. Nosotros no hacemos mucho páncreas, hicimos 8. Ruenos pancreáticos, 800. Hacemos poco ruenos pancreáticos, tenemos poca referencia. Las mayores pacientes con diabetes tipo 1 en Ohio son... Son mandados a Ohio State University, que es el centro de Ohio. Entonces, ellos sí tienen un volumen más grande de 20 o 30. Corazón, se hicieron 3.400 trasplantes en 2018, de los cuales hicimos 52. Pulmón, 2.500. Cleveland Clinic está entre el número 2, 1 y 2 en Estados Unidos, el número de trasplantes. 110, el máximo fue 130, hace dos años. E intestino, hicimos 9 el año pasado. Es decir, como ustedes ven, hay un gran volumen de pacientes, y como les voy a mostrar ahora, la insuficiencia renal es muy, muy común en todos los pacientes trasplantados por órganos sólidos. ¿Por qué estamos hablando del tema? Porque estos pacientes, a su vez, como cualquier otro, vive más. Y ahora tenemos pacientes que yo me acuerdo cuando empecé, hace 15, 18 años, en trasplante, la vida media del trasplantado pulmonar era de 4 o 5 años. Ahora tenemos pacientes que viven 10, 12, 12 años. Es decir, los pacientes viven más, hacemos más trasplantes, se van acumulando y a la larga desarrollan enfermedad renal crónica o enfermedad renal crónica terminal. Y esto lleva a un incremento del amor de inmaterial de estos pacientes trasplantados no renales. Es decir, enfermedad renal trasplantada más enfermedad renal crónica, el paciente se vuelve muy, muy complejo. Y estos pacientes ahora, a su vez, antes los realizábamos, ahora estamos trasplantando. Entonces, de los 140 que hemos hecho este año, 15 más o menos son trasplantados después de pulmón, después de corazón, después de hígado o combinado. ¿Cuál es el objetivo cuando evaluamos a estos pacientes? ¿Qué queremos evaluar? Lo más importante es, vamos a pensar en el pretransplante de órganos sólidos. Lo más importante que queremos hacer es evaluar la función renal y determinar la reversibilidad de la insuficiencia renal. Porque el problema es que si el paciente necesita un corazón más un riñón y después la insuficiencia renal mejoraría para darle al corazón, estamos después usando un riñón que podría haber ido a cualquier otro paciente. Entonces, el objetivo siempre es determinar si hay disfunción renal temporaria o reversible o crónica e irreversible que es progresiva y terminada en pacientes que terminan diálisis. Es importante, estos pacientes están, como ustedes saben, pacientes erróticos, paracentesis, la que tiene que le sube, le baja, tienen muchos episodios de insuficiencia renal de duda. Algunos más significativos que otros, otros son más leves, se mejoran automáticamente, pero la cantidad de episodios de insuficiencia renal es importante. La severidad también, si necesitan diálisis, si no necesitan diálisis, etc. Tenemos que evaluar todo eso. Tenemos que evaluar la función renal en el momento de la evaluación para trasplante de órganos sólidos, ya sea de pulmón, de corazón, de hígado. Y tenemos que tratar de pensar, de proyectar en el futuro, si esa función renal residual que el paciente tiene va a ser lo suficiente para que el paciente viva bien después de darle un riñón, no de un corazón, pulmón o lo que sea. Y en términos generales, cualquier paciente en el que establezcamos insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, estadio 4 o 5, es decir, una tasa de friculación renal menor a 30, 35, 40, esos pacientes probablemente necesiten de un trasplante combinado. Creo que mañana Rich va a hablar de evaluación del trasplante multiorgánico. Simple, pero no es tan fácil poner al paciente en frente. Pero es nefrología bien simple. Primero tenemos que estimar la función renal. El examen de lina, electrolitos en lina, más que nada el sodio, minuria, proteinuria, anatomía renal y biopsia renal en algunos casos. Fundamental tratar de entender el nivel de función renal al momento del trasplante y en un periodo prolongado. Es agudo, es crónico. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica después del trasplante? Como le dije anteriormente, episodios de insuficiencia renal aguda. En general, en estos pacientes, como ustedes saben, el problema mayor inicialmente es una alteración de la hemodinámica renal. Son pacientes con síndrome cardo-renal por síndrome hepatorrenal. Es decir, que no tienen enfermedad renal parenquimatosa, como decir, no grosil. Hay un paper de 1969 que pacientes con cirrosis que fallecían y tenían síndrome cardo-renal, estaban en diálisis. Esos riñones, creo que fueron 7, se trasplantaron a pacientes y los riñones funcionaban. Es decir, el riñón es anatómicamente normal. Y dependiendo de la severidad y la cronicidad del episodio de insuficiencia renal aguda, podemos determinar si la cronicidad, si el paciente va a revertir función renal. ¿Qué usamos? Seguimos usando lo mismo de siempre. Clatinina, estimación de la función renal. Lo podemos usar con fórmulas. Yo mucho la fórmula no la admiro, pero en PRD o la CK-DEPI no es muy bueno porque estos pacientes eventualmente, como ustedes saben, se vuelven cachécticos, terremasor muscular. Tiene una distorsión total de la relación entre agua y masa corporal. Es decir, que es difícil. También utilizamos, a veces, yo no utilizo, pero se puede utilizar la cistatina C. Vamos a medir algo. Podemos hacer una medición directa de la función renal con iotalamato, en realidad, como ustedes saben bien, estas ecuaciones no funcionan bien en estos pacientes. Tom Wong-Wad, de Mayo Clinic, la está publicado, fue el que más publicó sobre enfermedad renal en pacientes cirróticos, porque en Mayo Clinic en Florida se caracterizaba por hacer muchos trasplantes hepáticos. Estudió, esto lo publicó en 2004, hay publicaciones más nuevas, pero en realidad es lo mismo. 1500 pacientes con cirrosis que estaban en espera de trasplante. Estudió todas las ecuaciones, ustedes pueden ver que los pacientes no tenían mucha insuficiencia renal. Y le hacían iotalamato a todos, la media era de 91. En ese momento, la ecuación de MD-RD era la mejor que predecía o que podía estimar la función renal en la tasa de filtración neuronal, pero en realidad, a pesar de eso, la mayoría de los pacientes, 30% de los pacientes, no se podía estimar la función renal basada en la creatinidad. Es decir, lleva mucha experiencia clínica saber cuánto es cuánto. Y, por supuesto, cuanto más baja la función renal, más sobreestimación de la función renal existe cuando utilizamos estos métodos. Clarence de creatinina es lo mismo. Hay un meta-análisis que se publicó en el Bi-Club de Canadá en 2005, donde estudiaron 7 estudios, 193 pacientes. Y el Clarence de creatinina, sobreestimada la función renal en un 13%, como podéis ver acá la línea de identidad y la línea de la media de todos estos pacientes más altas. Pero, importantemente, es que cuanto más baja la función renal, más sobreestimación de la función renal. Es decir, si nosotros hacemos un Clarence de creatinina, un paciente tiene una tasa de filtración neuronal de, digamos, 25, es muy probable que el GFR, que la tasa de filtración neuronal de esa persona sea de 10 o de 15. Sistatina C. Sistatina C puede funcionar, pero no está disponible en muchos lugares. Solo tenemos en Clarence, pero realmente solamente la pedimos a lo mejor para los donantes vivos. Sistatina C, como ustedes saben, es un derivado de las células nucleadas. A medida que se van regenerando, van largando sistatina C, la sistatina C se filtra en el glomérulo, pero se disuelve completamente en la orina, es decir, no podemos hacer un Clarence de sistatina. Pero tiene la ventaja, sobre la creatinina, de que no tiene secreción tibular. Es decir, que puede servir como un mejor marcador de la función renal. Este estudio, que también se publicó en el 2014, estudió, comparó la sistatina C y todas las otras fórmulas con los estudios de inulina. Y como ustedes pueden ver, estos son Blatt-Allman plots. Acá tenés el GFR de 0 a 150 por inulina, que sería el bol estándar. Y en el axis este tenés el promedio, la diferencia del promedio de lo que estás estudiando versus inulina. Si todos los puntitos cayesen en cero, sería una performance perfecta. Como pueden ver acá, por ejemplo, el MDRD está por todos lados. Si que hay D-EPI con creatinina, bastante bien, pero sobreestimación de la función renal a niveles bajos de GFR. Y cuando usamos sistatina C, especialmente en combinación con la creatinina, es lo que mejor nos ayuda para estimar la función renal en el cirrótico. De cualquier manera, es pocas veces utilizado. Lo otro importante es la orina, como saben. El objetivo es determinar si hay evidencia de enfermedad renal parenquimatosa, albuminuria, hematuria, etc. La mayoría de estos pacientes tienen la orina normal. Tienen una orina normal porque el problema no es parenquimatosa, sino que el problema es hemodinámico. Es fundamental hacer un sodio urinario y calcular el fena. En general, todos estos pacientes tienen muy bajo fena, porque tienen la reabsorción de sodio, por estar que tienen un síndrome prerrenal. Y cuando tenemos una orina que le decimos bland urine, básicamente una orina normal, en estos pacientes es sugestivo de ausencia de enfermedad renal parenquimatosa. Imágenes es el otro componente. Entonces hablamos de estimación de función renal, la orina, especialmente la erifena, y la ausencia de hematuria y de proteinuria. Y después viene la evaluación de la anatomía del riñón. Podemos hacer tomografía computada o resonancia magnética, pero en general lo que hacemos nosotros es ecografía. Buscamos evaluar el tamaño del riñón para saber si la enfermedad renal es crónica o no. Y más que nada la contextura, la ecogenicidad del riñón. O sea, se pierde la ecogenicidad, la diferenciación entre el parénquima y la corteza, es sugerente de enfermedad renal crónica. Con estos tres, básicamente con la orina, con la estimación de la función renal, la historia clínica y la ecografía, tomamos la decisión si el paciente va a necesitar un trasplante combinado o un trasplante sólido. Entonces, acá tenemos un resumen. ¿Qué tratamos de buscar? ¿Reversibilidad o cronicidad? Cronicidad, si hay cronicidad tratamos de pensar en un trasplante combinado. Reversibilidad, pensamos solamente en un trasplante de corazón, de pulmón o de hígado, pero dejamos de lado el riñón. Historia clínica, si no existe una historia de diabetes, especialmente por bastante tiempo, es probable que sea totalmente hemodinámico, reversible. Lo contrario es si tenemos una historia clínica, especialmente ahora vemos muchos pacientes con disuficiencia hepática por NASH. NASH es... ¿Cómo? Es muy común, que se vean los pacientes que son obesos, son todos pacientes que tienen diabetes. No tienen diabetes por mucho tiempo, pero tienen diabetes por lo menos 4 o 5 años. Si no tenemos proteinuria, reversibilidad, si existe cronicidad, el análisis de orina es normal o negativo, positivo, vasodio, fena bajo o normal o elevado, anatomía normal, también la orina es normal, la congenicidad es normal, todo lo otro es normal en la parte de cronicidad, y con esas herramientas determinamos si el paciente va a necesitar un trasplante combinado. Biopsia renal, a veces hacemos biopsia renal. Y hay 3 estudios en realidad, hay 4. A veces hacemos biopsia renal cuando en realidad no podemos determinar o estamos medio confundidos en el tema de decidir si dar un riñón o no al paciente. Y especialmente en pacientes con hepatitis C, porque como ustedes saben pueden tener cualquier tipo de glomerulopatía. Muchas veces son reversibles. Otra parte. Entonces, pensamos en biopsia renal cuando sospechamos una enfermedad crónica, particularmente con la glomerulopatía. Y también a veces se utiliza, los 3 papers que hay, se utilizó para decidir si le damos al paciente un trasplante combinado o un trasplante solo. Interesante, muy interesante, porque en este estudio fue el primero que se publicó, 30 pacientes con hepatitis C. Independientemente de la función renal. Se publicó en el 2006, en los entornos de medicina. Y lo que hicieron fue le hacer una biopsia a todos los pacientes al momento del trasplante de hígado. De los 30 pacientes, 25 tenían una glomerulopatía. 12% glomerulopatía en membrana proliferativa. No, 12% no, 12 pacientes. 7 tenían IGA. Que genera una IGA en los pacientes cirróticos, más que los pacientes con hepatitis C. Y 6 pacientes con... Describen la glomerulopatía mesangial. No sé qué significa. Pero es más o menos... Creo, creería que es como la glomerulopatía mesangial. Entonces, 25 de los 30, independientemente de la función renal, tenían una biopsia renal normal. 10 de estos 25 tenían una orina completamente normal y una catina completamente normal. Es decir que, a pesar de todo lo que hacemos para saber si el paciente tiene enfermedad renal, no sabemos. Porque 10 de los 25 tenían todo completamente normal. Hubiese dicho, este paciente no tiene nada. Y... nada. Es probable que cuando se trasplantan a estos pacientes, todas las alteraciones, las exposiciones por IGA, etc. Eventualmente se resuelvan. Pero es interesante que 10 de los 25 pacientes tenían nada completamente normal. Y 5 de los 30 pacientes que no tenían glomerulopatía, solo tenían la creatinidad elevada. Es decir, es muy difícil saber, en los pacientes con enfermedad renal, hepática terminal, si tiene alguna enfermedad renal, ya sea glomerulopatía o ya sea disfunción renal. El próximo estudio que se hizo, que este es un estudio muy bueno, se hizo también en Mayo Clinic en Florida, Hany Wadday y Tom Gongwa, lo que hicieron fue una biopsia renal a 44 pacientes en los que tenían dificultades de determinar si el paciente se beneficiaría con un hígado solo o riñón e hígado. 7 pacientes estaban en diálisis por 14 días y el resto tenían enfermedad renal crónica. El 92% de los pacientes tenían un FEN abajo, es decir, te parecía como que tenían un síndrome pato-renal. Y un 67% tenía FEN abajo, inclusive usando diuréticos. Es decir, que el diagnóstico clínico era más que nada el síndrome pato-renal, pero tenían proteína uri y tenían hematuria. Entonces era todo mezclado. 30% de complicaciones, es decir, de los 14, 15 tuvieron complicaciones que requirían transfusión de sangre. Y una vez más, nos encontramos con que hay de todo en el renal. Estos pacientes eran de todo tipo diagnóstico, no solamente hepatitis 0. Pero uno puede ver acá que 31 de los 44 tenían una glomerulofitis, de las cuales 20 eran IgA, la glomerulofilativa, había un par de diabéticos, FGS, 18 tenían necrosis tubular aguda, que son los que probablemente parezcan como el pato-renal. y tenían un 30% de los pacientes tenían fibrosis intersticial significativa a punto tal de que tenía, era significativa de 50% más. Después lo agarraban y dijeron, bueno, vamos a darle un hígado solamente a aquellos que no tengan, independientemente de la causa, que no tengan glomerulosclerosis o fibrosis o fibrosis intersticial. Y a los que tienen más de 30% de glomerulosclerosis o fibrosis intersticial de un hígado. Y lo importante a notar es que al cabo de un año los dos grupos, el que recibió el hígado era solo y el que recibió el hígado y el riñón, los dos grupos tenían función aceptable, aunque el grupo que no había recibido el riñón por supuesto tenía un poquito de granidad más alta pero ninguno tenía ningún compromiso significativo de la función real. Ese es el approach que hacían en ese momento. Hubo otro estudio que salió ahora hace dos años en la Universidad de Washington que básicamente mostró lo mismo. Es decir, ellos también estudiaron 59 cirróticos y observaron a todo el mundo que tenía una tasa de filtración de un grado menos de 50 o que tenía proteinuria. Independientemente de la causa. Los diagnósticos más frecuentes eran los mismos. El crisis tubular aguda IGA y glomerulonefritis y membrana proliferativa. Y le dieron un combinado a los que tenían glomerulonefritis y fibrosis intersticial o los que estaban en diálisis por más de dos meses. De esa manera de los 59 que no sabían qué hacer solamente recibieron un riñón con el hígado un 70%. Es decir, que se ahorraron un 30% de riñones, digamos. Y los resultados a un año fueron comparables en los dos grupos. Muy baja complicación. El otro grupo tenía 30% de complicación en este reporte, solamente tres o cuatro, pero hacían biopsias transyugular. que a lo mejor es la razón por la idea menos. Pero en todos los centros en la clínica no pudimos convencer a nadie que la haga. Porque no saben por qué, porque no tienen un código como para poder cobrar. Corazón, muy parecido, pero la patología es diferente. La mayoría de los pacientes que ustedes pueden ver de 30 pacientes con insuficiencia cardíaca terminal esperando un corazón todos biopseados. Muchos de ellos tenían nefropatía isquémica, no sé qué significa, pero de haber sido glomerosclerosis, interstizofagrosis, de haber tenido mucho tiempo insuficiencia renal. Yo creo que el focal global de glomerosclerosis debe ser una consecuencia más crónica de esto. Diabetes, porque hay muchos diabéticos, y después había otro tipo de causa. Es menos heterogéneo, menos predecible la mejor en la parte cardíaca. Pero la insuficiencia renal en pacientes con insuficiencia cardíaca terminales menos estudiadas que la parte. Entonces, ¿qué podemos decir de la biopsia renal en estos pacientes? Hay que considerarlo cuando el diagnóstico clínico no es muy claro. Como les mostré, hay una gran variedad patológica, que es independientemente del diagnóstico clínico. Para la asignación de órganos combinados o no, si se utiliza para eso, lo que hay que fijarse es en la glomerosterosis y en el grado de fibrosis intersticial más que la condición por la cual el paciente tiene insuficiencia renal. En realidad, no se utiliza. Nosotros haremos tres o cuatro biopsias por año en pacientes con insuficiencia hepática. Do you ever biopsies? Es muy raro. Muy raro. Muy raro. Muy raro. Entonces, es interesante la patología que hay, pero en realidad no la utilizamos clínicamente mucho para la determinación de trasplante combinado. Es importante notar que todo esto se hizo antes de que tengamos las cainas para trasplante combinado de hígado y riñón del cual Rich fue el promotor de S&K Guidelines fue el que básicamente las las creó. Está acá en la habitación el que escribió el S&K Guidelines. ¿Cuál es el problema con el trasplante hepático solo combinado o el trasplante de corazón solo combinado o el trasplante de pulmón solo combinado? El problema es que hay varios problemas. Uno es la reversibilidad. Hay más de varios casos en donde le damos un riñón al paciente la que le tenía es de 0.5 le hacemos un 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 tiene tres riñones ¡ hard! Es muy común no sé si sea muy común aprendimos pero diría que hace 5 o 6 años no querían ni pedirlo para no saber lo que tenía el otro problema es que cuando hay enfermedad renal crónica en estos pacientes listas Wire Sinn es muchísimo más alta para estos pacientes entonces tenemos a los cirujanos hepáticos, a los hepatólogos a los cardiólogos y a los cirujanos torácicos que dan un riñón porque claro estos pacientes tienen mayor mortalidad entonces creen que el riñón va a solucionar todo a veces sí, a veces no el otro problema es que la calidad de los órganos que le damos a un paciente que está esperando por 5 años, no es la misma que los órganos que se llevan a estos pacientes que esperaban un mes cuando un paciente en la lista espera 5 años esperando un riñón aunque el 50% de ellos si tienen más de 55 años se van a morir sin recibir un trasplante y esperan y esperan y vos venís y le das un riñón de un donante de 40 años a alguien, a un cirrótico alcohólico que estuvo en la lista espera 3 semanas entonces es un problema de equidad y de la enfermedad el otro tiempo bueno, el tema es el tiempo de espera que estaba refiriéndome es lo mismo entonces no es fácil determinar había tanta controversia que después de LUNOS y varias entidades desarrollaron las cadenas para o regalo combinado riñón e hígado hay tres situaciones en las que uno puede decidir de dar un riñón e hígado una es enfermedad renal crónica sería estallido 3 o menos más de 3 semanas más de 3 meses que ahora comenzó diálisis o que tiene una tasa de filtración de menos de 30 en esas situaciones le damos un reno con el hígado la otra situación es cuando el paciente desarrolla enfermedad renal aguda y está en diálisis o tiene una tasa de filtración renal menor de 25 por más de 6 semanas es de esperar que estos pacientes tengan mucha menos oportunidad de revertir la insuficiencia renal que otros pacientes que tengan una enfermedad menos crónica de lo agudo digamos también le damos un riñón y un hígado a aquellos que tienen hiperoxidemia primaria el típico hecho es amiloidosis familiar o esta condición que yo nunca vi metilamalónica nunca vi un paciente eso no quiero decir es decir que hoy por hoy tratamos estos chicos no están obligados a dar la infancia un riñón con el hígado los nefólogos o los secundarios no entienden pero el tema es que son criterios no estamos obligados a darle un riñón con el hígado pero los nefólogos o los cirujanos renal pero los hepatólogos y los cirujanos de trasplante hepático dicen no, no si está escrito hay que hacerlo bueno vamos a pasar ahora un retiro a la parte de ah trasplante cardíaco solo combinado no tenemos highlands tuvimos en una conferencia con participamos con Rich en el American Transplant Congress para empezar a pensar en criterias para combinado entre órganos de corazón y riñón es probablemente que sea muy parecido y hoy por hoy utilizamos lo que tenemos en hígado para decidir el corazón liberan de vuelta de noche tampoco es tan lindo ¿no Rich? Enfermedad renal crónica Enfermedad renal crónica después del trasplante otro gran problema muchos de estos pacientes géneros han cretido especialmente los de pulmonar le voy a mostrar pero es muy muy común y la prevalencia es muy la incidencia de esa enfermedad renal crónica aguda aguda y crónica es muy alta ¿por qué? porque por muchas razones son pacientes como ustedes saben bien 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 complicados ¿qué tenemos que hacer? de vuelta estimar la función renal es importante saber cuánta función renal tenía antes del trasplante el tipo de órgano trasplantado tiene mucho que ver con las complicaciones post-transplante las complicaciones perioperatorias son determinantes porque muchos de estos pacientes especialmente los que son de pulmón y corazón o inclusive los de hígado que a veces les dan 60 unidades de sangre o los de pulmón que tienen el bypass por horas estos pacientes son muy susceptibles a la lejosis tubular aguda como saben les dan unidad de calcinería a la mayoría de estos pacientes el pulmón manejan niveles entre 10 y 16 10 y 20 en las primeras semanas corazón es mucho más bajo que riñón e hígado tampoco usan mucho pero a la larga se utiliza mucho inhibidor de la calcinería el tacrolimus es la droga de elección para inmunosupresión para cualquier órgano es decir no se usa ciclosporina no se usa guineo de entoengibitos nada de eso y muchos de estos pacientes la isofisal renal crónica está ahí 4 o 5 es muy prevalente es muy prevalente es muy común ver pacientes con que de 2 3 4 no se si se acuerdan de este paper 2003 Universidad de Michigan de Osho fue estudiado básicamente el exartido tiene data desde 1988 hasta hoy yo agarraba la data de 1990 hasta el 2000 69 mil pacientes trasplantados con órganos no renales el 60% en aquel momento tomaban ciclosporina el 28% estaba en contacto limus y acá reportan un 17% de insuficiencia renal crónica estadio 4 o 5 de los cuales un 30% de estos pacientes eventualmente reciben un trasplante renal como ven acá a medida que pasa el tiempo tenemos más básicamente lo que medían era diálisis trasplante o insuficiencia renal crónica estadio 4 o 5 como ustedes ven el intestino una una incidencia altísima de insuficiencia renal crónica al cabo de 5 años un 20-30% de estos pacientes necesitaban alguno de esos estaban en alguno de esos estadios y adolecido después pulmón después corazón después corazón y pulmón es decir intestino eso hacemos como les dije entre 10 y 15 por año intestino es terrible están en el hospital meses si no el desarrollo insuficiencia renal crónica no se tiene mucha suerte hígado es la más en realidad hígado tiene mayor riesgo de insuficiencia renal crónica que corazón pulmón y corazón y pulmón juntos ¿qué pasa si los biopseamos a estos pacientes? todo esto es enfermedad renal aguda o crónica post-transplante no tenían nada Schwartz biopseó 115 pacientes de los cuales 41 tenía 14 médula ósea que la patología es completamente diferente a la de órganos sólidos 41 habían recibido un hígado 30 pulmón 20 corazón y acá está la patología básicamente mucha glomerulopatía en médula ósea y en hígado y en los otros órganos es más que nada enfermedad de necrosis tubular aguda cuando uno se fija en la consecuencia de estos diagnósticos en la evolución de estos pacientes aquellos pacientes que tenían microangiopatía trombótica fueron los que mejor o peor sobrevida tenían independientemente del órgano que habían recibido o la causa de la microangiopatía trombótica por supuesto la toxicidad por calcinería tiene un efecto más prolongado pero también significativo los que tenían los que tenían glomerulopatías en general no tenían peor sobrevida porque muchas de estas glomerulopatías son transitorias son en momento por infecciones o pacientes que tenían mejor una IgA antes del trasplante ahora le damos un hígado y al cabo de un año tiene resolución total eso es interesante pero los pacientes que tienen en general microangiopatía trombótica que es común especialmente en pacientes con médula ósea tienen poca tienen una pobre sobrevida ¿importa tener insuficiencia renal o cómo impacta la insuficiencia renal a los resultados a largo plazo en los pacientes con trasplantado de hígado? por supuesto que si este es un estudio de la AIR de 19.000 pacientes el 67% de los pacientes tenía una clandidina normal o una función renal normal pero como ustedes pueden ver un tercio de los pacientes tenían insuficiencia renal insuficiencia renal severa moderada o leve pero tenían insuficiencia renal y lo importante a saber es que cuanto más insuficiencia renal peor sobrevida tenía el paciente a largo plazo es decir que los hepatólogos y los cirujanos siempre están preocupados por insuficiencia renal porque la sobrevida afecta altamente la sobrevida de estos pacientes ¿qué es lo que determina que un paciente tenga insuficiencia renal después del trasplante hepático? varios factores es un estudio muy grande lo voy a pasar muy rápido pero más que nada pacientes añosos pacientes con mayor MEL en realidad tenían menos MEL estos pacientes 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 con mayor diabéticos y después la calidad del órgano si los pacientes reciben un mal órgano y en su vez tienen insuficiencia renal aguda tienen mucha peor sobrevida que aquellos que recibieron un órgano bueno también es importante que el tiempo de diálisis antes del trasplante hepático está asociado con la resolución de la insuficiencia renal después del trasplante para que estos pacientes no han recibido un riñón solamente un hígado si el paciente estuvo en diálisis en menos de un mes casi el 70% de los pacientes van a tener resolución de la insuficiencia renal en el post trasplante y a medida que el paciente haya estado más tiempo en diálisis tiene menor posibilidad y lo importante es saber que si la insuficiencia renal no mejora la sobrevida de estos pacientes es mucho peor que la sobrevida de los pacientes que no tienen que desarrollar insuficiencia renal crónica terminal entonces que hacemos con estos pacientes porque ya pasó la oportunidad de darles un riñón con un hígado y si yo ahora los pongo en lista de espera tienen que esperar 5 años y es probable que en los 5 años estos pacientes no estén vivos entonces cuando se desarrollaron los criterios para combinado también desarrollaron algo que se llama safety net y el safety net básicamente asegura que un paciente con insuficiencia renal crónica terminal o insuficiencia renal significativa después del trasplante hepático tenga una ventana de 12 entre 2 y 12 meses para anotarse en la lista de espera y recibir un riñón rápidamente así no tiene impacto en la sobrevida del hígado porque lo que no queremos perder es por supuesto el paciente pero tampoco el hígado y el paciente entonces tenemos que actuar rápidamente que se ha hecho un parque safety net safety net safety net safety net safety net safety net how do you know two two we just hicimos siete de estos this is since 2000 what 15 18 18 Entonces, los ponemos en lista de espera y al cabo de dos o tres semanas tienen un preñado. Que sería, también, bypassé a toda la gente que está en lista de espera, pero por lo menos el paciente se salva del suficiencia renal crónica, que tiene un gran impacto en la sobrevida del lío de estos pacientes. El trasplante de corazón es muy frecuente en la suficiencia renal crónica. Como ustedes pueden ver, esta es la función renal a partir del momento del trasplante. Es una constante, tiene una constante pérdida de la función renal a medida que pasan los años. En Estados Unidos, un 5%, 4% de los pacientes trasplantados cardíacos necesitan diálisis en algún momento y el 1% recibe un trasplante renal en el 2005, pero es más o menos igual ahora. Ahora, en realidad está creciendo más el trasplante renal después de los órganos sólidos. En Canadá es prácticamente lo mismo, 4% de los trasplantados cardíacos necesitan diálisis. Y los pacientes, por supuesto, que reciben un trasplante renal, tienen mejor sobrevida que aquellos que son tratados con diálisis. Tienen un 43% menos de mortalidad si le damos a estos pacientes un riñón después de que empiecen diálisis. En general, al principio uno, cuando empezamos a hacer esto, claro, son pacientes que tienen un trasplante de pulmón de 7, 8 años, de corazón 10, 12 años, de hígado, y vienen a la consulta para un trasplante renal. Y uno piensa que el paciente va a tener mucha comodidad, pero en realidad son sobrevivientes. Son pacientes que tienen, si sobrevivieron de esa manera, a lo mejor en la insuficiencia renal después tuvieron un episodio de hipotensión, digamos, nada que ver. Pero son pacientes que en realidad están en buenas condiciones. Y la sobrevida de estos pacientes es muy buena, es igual que la de los otros. Trasplante de pulmón es más complicado. Y en la clínica diría que cuando estamos en interconsulta, un 30% de nuestros pacientes, de los 30 pacientes que estamos viendo por día, son trasplantados pulmonares en diálisis o en ECMO o en insuficiencia renal crónica avanzada. Este fue el primer paper, 220 trasplantados de pulmón y corazón, seguimiento por 80 meses. Más de la mitad tenían el doble de la incandivina, el 7% que vivía, que sobrevivía, porque la vida de la vida en ese momento era de 5 años, estaba en diálisis. Nosotros publicamos nuestra experiencia hace ya 6, 7 años, 657 trasplantados de pulmón, que nosotros los nefrólogos trasplantes seguimos en nuestra clínica. En seguimiento de 12 años, el 65% de los pacientes desarrolló insuficiencia renal aguda en las dos semanas después del trasplante. Es decir, prácticamente la interconsulta a nefrología es automática. Venía a ver el paciente, porque dos tercios de los trasplantados pulmonares, si hacemos 130 por año, es uno cada tres días, ¿no? Un trasplantado pulmonar cada tres días, es decir, se van acumulando, es muchísima la insuficiencia renal aguda. De estos, la mitad, es decir, un 33% del total, van a terminar con insuficiencia renal crónica avanzada. Es decir, es bastante prevalente. Y al año aproximadamente el 90% de los pacientes van a estar con esta insuficiencia renal avanzada. Es importante notar la mortalidad que tiene la insuficiencia renal aguda. Como ustedes saben, la insuficiencia renal aguda requiriendo diálisis en la terapia intensiva tiene la mortalidad del 50% a los 30 días, ¿no? No es diferente prácticamente. Si el trasplantado pulmonar no tiene insuficiencia renal aguda, tiene una sobrevida, esto es incidencia, no, esto es incidencia de enfermedad renal crónica, que es muy baja, y a medida que tiene más insuficiencia renal aguda es más alta. Pero lo importante es que si la insuficiencia renal aguda no mejora, la mortalidad es muchísimo más significativa que si la insuficiencia renal aguda mejora. Esto, la vida media de estos pacientes, miren, 50%, estamos hablando de 7 años de vida media estos pacientes, de un trasplantado pulmonar. Hay de 10, 12 años, ¿no? Pero en general el paciente pulmonar, cuando yo empecé me acuerdo era de 4 años, después cuando, hace 10 años más o menos era de 5, 6 años, hoy ya estamos en 7, 8 años de sobrevida en trasplantos pulmonar. Creo que es el que más rápido está avanzando en sobrevida. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Ah, un solo comentario. Hacemos más o menos 200 trasplantes médula ósea también, entonces tenemos mucha consulta por insuficiencia renal aguda en estos pacientes. Lo que pasa es que no desarrollan tanta insuficiencia renal aguda, pero cuando la desarrollan es complicado. Es importante saber, acá me faltan dos letras, es importante saber si el trasplante es autólogo o halogénico. Autólogo en general no tiene insuficiencia renal aguda, si la tienen es por... Como no ha recibido ninguna quimioterapia antes, ni tampoco ha recibido ni, no tiene ninguna inmunosupresión, insuficiencia renal aguda es insuficiencia renal aguda de cualquier hospital, hospitalaria. El tema es cuando el trasplante es halogénico, que ahora son muy comunes porque necesita mucha medicación. Uno de los diagnósticos clásicos es la enfermedad hepática menoplusiva, que es como un síndrome patorrenal, que se da por la radiación y la quimioterapia que se le da al paciente antes del trasplante de médula ósea. Esto es muy común, la microangiopatía trombótica. Y después, lo que no hay que olvidarse también es grafosicosis, que también puede causar insuficiencia renal aguda. Para terminar, ¿qué hacemos con estos pacientes? Es común que estos pacientes, ahora lo que hemos notado es que muchos de estos pacientes están entrando a la lista de espera. Este es un estudio que hicimos, que Shrine y Jesse Shaw hicieron hace ya nueve años. Pero, en general, lo que estábamos tratando de estudiar es cuál es la sobrevida de los pacientes si no les damos un trasplante. Y pacientes que no reciben trasplante tienen una sobrevida muy, muy mala. Pero cuando le damos un trasplante, le mejoramos la sobrevida significativamente. Le bajamos un 60% o un 3%. Creo que el que menos se beneficia es el de hígado, pero el de corazón, pulmón, si le damos un trasplante tiene un 60% o un 58% menos de mortalidad que si lo dejamos en diálisis. Es decir, que estos pacientes hay que trasplantarlos. Y se nota, en Estados Unidos, en negro van a ver el registro de trasplantes para riñón solamente y van a ver que no tiene mucho incremento. Está subiendo la cantidad de pacientes que ponemos en la lista de espera. Pero no tanto como corazón, pulmón y hígado. Es decir, que ahora representan un número significativo de los pacientes que están en la lista de espera. Y si los trasplantamos, esto es riñón, esto es riñón en retransplante, esto es pulmón, esto es corazón y esto es cigarrón. La primera línea es sobrevida si se recibe un trasplante y la segunda es sobrevida si el paciente se queda en diálisis. Independientemente del órgano, todos estos pacientes se benefician de un trasplante renal. Es decir, que ahora es muy común hacer trasplante renal en estos pacientes porque realmente tienen un gran beneficio médico de sobrevida. Para terminar, la insuficiencia renal crónica y crónica terminal es altamente prevalente en estos pacientes como les mostré. La evaluación de la función renal y la determinación del potencial de reversibilidad post-transplante de órganos sólidos es compleja y necesita la experiencia clínica. Y el trasplante renal es el mejor tratamiento para estos pacientes. Es decir, queremos tratar cuando los identificamos, tratar de estudiarlos y evaluarlos a tiempo y ponernos en lista de espera si se puede beneficiar el trasplante. Con esto termino. Esto es Cleveland Clinic. La foto no está buena, pero no es un edificio, sino un complejo de edificios. Serán 5 cuadras por 2 cuadras. Creo que yo estoy en este edificio por ahí. Los espero, los que quieran venir a visitar. Muchas gracias. Acá tiene la primera diapositiva más de Cleveland, me parece. Para mostrarles. I'm not promoting Cleveland Clinic. No puedo ver, tengo gente acá de otro lugar que va a decir. Pero para que vean, esto es en el 2018. Acá estoy yo. Y estamos en Toronto, Florida, Nevada, Abu Dhabi y en Londres. Son 6.000 camas que tiene el hospital. Rafael y Pablo estuvieron ahí. Y estos son los números. 5 millones de visitas externas. 295.000 ingresos. 245.000 cirugías. 850.000 emergencias. 43.000 visitas por telemedicine. 1.900 residentes de Inferno. 2.800 proyectos. 2.96 millones de dólares de investigación. 66.000 empleados tienen. 4.200.000 médicos. 16.000 enfermeras. Factura 9.800 millones de dólares por año. Y contribuye con 900 millones de dólares en Cleveland. Y tiene un impacto económico en 17.000 personas en Ohio. Es el primer empleador de todo Ohio. Es el primer empleador de negocio. Bueno, muchas gracias. Invitamos a los panelistas. A la doctora Navarro, a la doctora Lausto y por supuesto a la doctora Jiménez. ¿Alguna pregunta o un comentario de la mesa o del auditorio? Sí, tenía un par de preguntas. Sobre el trabajo de hepatitis C, donde se tomaron biopsias. Sí. No lo veo por la luz. No sé si reportaron la evolución de esos pacientes. Los que tenían neopatía, los que no, los que tenían riñones normales. Y por otro lado, nosotros en nuestra realidad no tenemos lo que es el safety net este de la posibilidad de trasplantar rápidamente a los pacientes que recibieron un órgano distinto al riñón. Sobre todo en hígado, que es lo que vemos más o menos frecuentemente. Vemos algunos, que no estamos en un centro grande, de vez en cuando vemos a algún paciente trasplantado hepático en nuestra ciudad que puede llegar con falla renal a mediano o largo plazo. ¿Cuánto tenemos que esperar para incidir los listas de espera a ese paciente? ¿Tenemos que llegar a diálisis? ¿Tenemos la posibilidad de trasplantarlo antes? Si usted, bueno, la legislación no lo permite, pero intentar ver cómo se puede bypasear esa legislación en todo caso, ¿qué sugeriría a usted en esos pacientes? ¿Qué te sientes? Mirá, el tema de la evolución de los pacientes mayores de los pacientes, no me acuerdo el número, pero la mayoría no tuvieron ninguna consecuencia a largo plazo. Porque la glomerulopatía, como dije recién, especialmente se va por hepatitis C y le damos un hígado a él y ahora tratamos la hepatitis C más que nada, ¿no? Ahí voy a hablar un poco de una de las grandes razones por las que aumentamos el número de trasplantes del año pasado, es porque ahora hacemos mucho trasplante con donantes hepatitis C positivo a receptor negativo, decimos 40 en el pasado, 30 pico. Pero el estudio, el primero, fue más que nada por curiosidad, fue observacional, ¿no? Pero la evolución médica fue favorable en la mayoría de los pacientes, porque solamente recibió un hígado de esos 30 pacientes. En el segundo, la función renal mejoró, por supuesto, los pacientes recibió un riñón y la creatinina, en los que no, bajó de un promedio de 2 miligramos por 1.7. Así hubo una leve mejoría de la función renal, me imagino. El tema de cuál es el momento oportuno para poner a estos pacientes en lista de espera. El problema es, no es ponerle lista de espera, el tema es que le den un trasplante, ¿no? El paciente no va a sobrevivir porque está en lista de espera, va a sobrevivir porque recibe un trasplante. Que eso es lo que tiene el CESTINET, no es el hecho de que pueda entrar en esta espera, sino que cuando entra, al cabo de dos o tres semanas o un mes, tiene el hígado, el riñón. Nosotros esperamos, los criterios que determinaban ellos son dos meses a doce meses. Esa es la ventana que tenemos para ponerlo. Porque si el paciente desarrolla su incidencia hormonal crónica a los tres años, ya tendría que más o menos ser parte del pool general. Porque el objetivo de trasplantar lo temprano no es solamente dar el riñón, pero salvar al paciente y al hígado trasplantado en el periodo... No sé cómo se podría solucionar si no te lo dejan hacer. O si no te dejan bypasear el grupo. ¿Y ese paciente que a los tres años desarrolla en terminales, como cualquier otro paciente? Espera más a los doce meses y un año, y un día. Si no lo pusiste en lista de espera, ya espera como cualquier otro. Es el largo. ¿Y eso solo existe para hígado? ¿Para pulmón y corazón no? Emilio, en la práctica clínica, en algún grado de insuficiencia renal de un paciente trasplantado, digo, de corazón, ¿cómo te atreves a manejar el tacholimus y, digamos, con la evidencia de la insuficiencia renal en un trasplantado? ¿Te peleás mucho con los cardiólogos, con los hepatólogos o lo manejás vos directamente? No, yo no lo manejo, número uno, porque el paciente trasplantado es de ellos. Primero que, como todo, le digo la prioridad es si, por ejemplo, el pulmón y corazón, lo que más me va a dar es rechazar el corazón y el pulmón, se le acaba todo, ¿no? Porque tenés que re-transplantarlo o se muere. Es decir, la consecuencia de un rechazo es mortalidad en hígado. En hígado después le esperamos un poquito más, pero corazón y pulmón es más complicado. En general, los programas ya saben y cuando empiezan a haber, le tienen miedo a la creatividad alta, creemos, y ellos solos empiezan ya a manejar la monosupresión y a hacer los cambios, nosotros no participamos de eso. Pero tenemos mucha comunicación, pero no participamos más, no tenemos protocolos tampoco, todo medio a ojo, ¿no? Pero ese es el tema. Pero la prioridad siempre sigue siendo mantener la salud del trasplante de corazón, de pulmón, o lo que sea. Especialmente los pulmonares, que son más complicados. Bien complicados. ¿Hacen biopsia de riñones de trastornos o no? No, no hacemos biopsia. ¿Para funcional? Ecografía y lo que te dije. Platinina, ecografía y orina. Biopsia rara vez. Hacemos biopsia cuando vamos a tratar algo, si tienen algo, pero si no, no hacemos biopsia. ¿Pero se alimenta? Nosotros biopsiamos muchísimo, pero en este tipo de pacientes no biopsiamos tanto. A veces, más por curiosidad, a veces que uno no sabe, pero si no va a cambiar la forma que vamos a tratar el paciente, tratamos de evitar la biopsia. Bueno, un poco en relación a lo que había preguntado Mariano, en estos pacientes la toxicidad por anticalcineurínicos ocupa un lugar muy importante en insuficiencia renal, sobre todo pulmón y corazón, donde usan a lo mejor dosis realmente excesivas para lo que nosotros estamos acostumbrados. En algún momento existieron algunos protocolos que hablaban de inhibidores de la endotelina como una posibilidad de frenar la toxicidad, porque de todas formas no tenés otro inmunosupresor, tenés que usar una dosis mucho más alta, dosajes y trastleven mucho más altos. Entonces, ¿ha habido algún protocolo, alguna investigación nueva acerca de cómo controlar un poco más la toxicidad por anticalcineurínicos de alguna u otra forma? No, lo que más veo es el uso de inhibidores de endotelina, es lo que más usan. Pero no, protocolos no, no, yo no estoy, digamos, no, te digo la cara, cuando veo a estos pacientes más que nada prestamos atención en el manejo del paciente desde el punto de vista renal, ¿no? Dejamos completamente en manos de los equipos de trasplante todo lo que seguimos como supresión, porque, sinceramente, no, más, y hay mucha heterogeneidad también entre ellos mismos, qué usa uno y qué usa otro. No, la verdad que no, 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 no recuerdo ningún protocolo de eso. Un poco es el desconocimiento, pero el fallo hemodinámico funcional que tiene el riñón en el hígado y en el corazón, uno lo tiene más o menos claro, pero en el caso del fallo pulmonar, en el paciente que va a trasplantearse de pulmón, ¿cómo se da el fallo? Realmente es cargo pulmonar, la verdad es cargo pulmonar por cargo pulmonar y hay una nefropatía por hipoxemia crónica, no es nefropatía descripta, pero sé que tiene alteración domenular cuando tenés hipoxemia crónica a largo plazo, pero más que nada es cargo pulmonar, más que nada es cargo pulmonar. Sí, Rubén. No, estoy pensando en las guías, qué pasa con los pacientes, porque ahí la gente tiene claro la insuficiencia renal, los pacientes con posibilidad de trasplante hepático que tienen insuficiencia renal, ¿no es cierto? Sí. Y que estaban en diálisis, ¿qué pasa con el paciente proteinúrico, por la nefropatía que tiene y que se te pone hipólogo inémico, que dónde entra en el criterio ahí? No, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta, por ahora te explico el tema. He's asking me, you know, in the, which is actually, we talk all the time, in the criteria, the diagnosis is kind of, like, irrelevant at this point, whether it's hevalorina syndrome or not, we go by a GFR on time. Hice un tema de debate siempre. Porque a mí me, it hurts me a lot, let me put it this way, it hurts me a lot to put someone for S.A.K. when I know they have hevalorina syndrome for selling drugs. I think the key there, though, is that those medical eligibility criteria, I would never argue we're based on them. I think, you know, and we'll talk about this tomorrow as well, that those medical eligibility criteria, as a nephrologist, I would never stand behind as being something that I think is the right way to practice kidney medicine. You have to remember, when you're making these criteria in the United States, you have to convince a bunch of liver doctors to agree with you, and try to do that, and then add in surgeons, and then all those to pieces, right? So that, those criteria were really sort of like a best attempt at something to keep it from being the Wild West, and that's what was going on with programs doing 30, 40 percent of all their livers as SLKs, and doing that because it protects them from bad outcomes that get reported because the combined organs don't get reported as a graph failure. Was that too strong? No, that's good, actually. Richie, el mejor mediador politico que puede haber, y logró que se pase. How many years do you guys work on this, okay, for 12 years? That's okay. Do I still feel like that's me, or do I still feel like that's me, or do I still feel like working? I remember you mentioned something along the end of the GFR of 30, 35, or 40, the researchers on one side, the other one, the other side. Lo que vos preguntaste, a veces son principios que uno les cuesta a violar, ¿no? Que uno les cuesta a aceptar. Pero bueno, fue todo mediación entre cirujanos, nefrólogos, hepatólogos, y un consenso. Entonces el problema de estas guías que vos viste es que en ningún momento se menciona el diagnóstico, es independientemente del diagnóstico. Que es un problema, porque uno sabe que muchos de estos riñones pueden funcionar. Pero bueno, hay que... Él se dedicó a la parte de eso. Como ya me sabía, concretamente, si vos sos un paciente con una neuropatía, de poner un paciente nefrótico, ¿vos no podés tratarlo ese paciente cuando está con una cirrosis? ¿Vos no podés no ponerle un riñón a ese paciente? Sí. Porque por más que tengamos la función a ganar más... No entiendo, ojo. Entonces... Estos son criterios, y como dijo Rich, no nos obligan a hacerlo. Es decir, lo fácil es seguir un criterio y mantener la política la misma. Pero si yo no pongo un paciente en lista de espera para combinado, a mí nadie me va a meter preso. Es decir, es criterio. Es un criterio. Es decir, yo puedo explicar por qué no lo hice. Y puedo decir, en este paciente tengo un paciente igual que... ¿Cómo? Te lo puedes dar, vos no te llegas con insuficiencia renal. Sí. Pero lo tenés hipoaguminémico. Yo he tenido dos casos, y los casos los pedimos, nos lo dieron... Ah, no, no. Si no tenés insuficiencia renal, no podés. Por eso. Porque nosotros los dos casos que estuvimos, los pedimos, nos lo dieron, los tienen la función renal normal y los tienen más proteinuria. Porque el nivel de calcineurina y el nivel del que... No, de esa manera no podemos. Hacerlo así no podemos. No, porque... Es lo que te mostré. Es lo que hay. Es solamente eso. Suficiencia renal, independiente de la causa, no dice nada de proteinuria, no dice nada del tamaño de función. No dice nada. 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 ahora tenemos algo el sistema bueno, por la hora vamos a dar por concluida la mesa gracias gracias